Leury José Tejada Orito Mejor conocido como Chimbala Que bien Que bien Segunda vez que te entrevisto La primera vez fue en un premio Lo Nuestro Algo así, si Que llegaste tarde Si, eso fue un corre-corre Que tuvimos que correr mucho En verdad Y el éxito no ha parado desde entonces No, gracias a Dios que no Siempre trabajando, enfocado Tratando de llevar nuestro género A muchos países Que ahora que están escuchando nuestra música Ya que uno viene desde abajo Luchando con este género Trabajando, que la gente lo acepte Que el mismo mundo Nos ponga en el ojo Y para mí un honor Yo ser parte de este género De venir desde cero Empecé al género desde cero Hasta ahora ¿Entiendes? Y eso son cosas que pasan Porque Dios lo tiene En los planes de nosotros Los seres humanos Y porque hay mucho talento también Claro, también Esa es una parte fundamental Es la música Si tú no tienes talento No valora nada Déjate ver Me encantó ese tema Pero siento como que se aleja un poquito Del dembow Sí, porque tiene como otros colores Otros ritmos O sea Pero es la misma velocidad Del dembow Nunca pierdo la esencia O sea Aunque yo esté cantando bonito Encima de un instrumental Pero es como Es la misma esencia Es la misma velocidad Porque tú sabes que Por ejemplo El reggaetón Es una velocidad Te hablo de velocidad De ritmo De rapidez Es un ejemplo 110 105 Por ahí ¿Me entiendes? O 100 La velocidad Pero el dembow Es de 122 125 O sea Rápido Pero yo siempre hago Mis temas Al mismo ritmo Del dembow Pero a la velocidad Que lleva A la esencia Del dembow dominicano Y el video musical También muy colorido ¿Dónde lo filmaron? Allá en Santo Domingo ¿Cuál playa? Lo filmamos en Juan Dolio Una playa muy bonita En verdad Juan Dolio Uno buen video musical Y da deseo De irse por allá Y tomarse un agua de coco San Palma La playa Eso es algo bien chulo Tú sabes que el país De nosotros es muy lindo Muy cultural Chimbala Te ha ido muy bien Estás pegadísima En Europa Vienes ahora de Nicaragua Estuviste en Colombia Cuando tú subes A esos escenarios Con tanta gente Cantando Y coreando Tus canciones Y piensas En el principio En el barrio Villameya ¿Qué te pasa por la mente? Mira Te soy sincero Yo a Dios le pedía Que me diera la oportunidad De lograr mi sueño Pero a veces Uno nunca está preparado Para lo que Dios te tiene O sea Uno le pide Pero uno no tiene Como una visión O sea Yo a Dios le pedía Ayúdame a lograr mi sueño Pero llegar a estos niveles Estos momentos Así tan bonitos Pisar otros países Con otros acentos O sea Es algo bien bonito Porque tú vienes De un barrio De allá abajo Donde nadie creía en ti Donde todo el mundo Te tiraba como loco O sea Y tú llegas A esos países Que todo el mundo Te ama Te quiere Te respetan Escuchan tu música O sea Es algo bien chulo Bien bonito Porque tú Nunca lo soñaste O sea Tú Tienes una O sea Tú tienes un amor En la música Pero tú no tienes Ni la idea Para donde tú vas ¿Sabes? Algo que solamente Dios tiene la explicación Porque yo a veces digo ¿Cómo yo he logrado Todo esto? Dios mío Porque uno no viene En una Uno no tiene una Diquera Dique allá arriba Dique que venga Dique Ven mi niño Le indúen Ponte aquí No Eso es a pulmón Esto es a trabajar Tú me entiendes Sin descansar ¿Y fueron muchos Los que no confiaron en ti? Muchísimo ¿Qué dicen ellos ahora? No Ahora ellos están En el que hicieran Tú sabes Que uno por lo menos Lo ponga al lado Allá por lo menos A que le cargue Un par de cositas a uno De segunda voz Claro Pero tú sabes Que ya uno Depuró en el camino De que uno O sea Uno vio Tu pensamiento Contra uno El denbo Fue tan marginado Como la bachata Al principio La bachata pues Hasta que Mónica Rellegó Y la vistió ¿No? Con esas canciones No se convirtió En lo que es hoy día Ustedes también Fueron Lo veían como tú sabes La música Del barrio No muy agradable ¿Cuán importante fue La llegada De los boricuas Los puertorriqueños Al denbo? ¿Fue el antes y después? En tu caso Con Farruko Sí En mi caso sí Farruko fue uno De los que me dio El apoyo En mi carrera Que me dio Como ese empuje En verdad Sí porque Nosotros Empezamos O sea Haciendo Un otro denbo Para nosotros mismos Para los dominicanos Nosotros Después O sea A través del tiempo Yo fui uno Que comenzó A adaptarle Colores Letras Ritmos Tono ¿Entiendes? Al cantar bonito Encima de una pista Que eso antes No se hacía Cuando yo me pegué En el 2010 Que el denbo Era muy diferente Yo o sea Era como usaba Usaba mucho sample O sea Lo que sample Sí sí Y palabras repetidas Exacto Entonces yo vine ahí Que comencé a como agregarle Esos colores De ya no usar sample Sino como Vamos a hacer las pistas Desde cero Porque yo como un productor Comencé a como aportar a eso Digo no Que yo voy a comenzar A por lo menos Solo un poquito diferente O sea Hasta el sol de ahora Yo siempre hago eso De siempre tratar De escucharme diferente A los demás Cuando tú escuchas Una canción mía Tú sabes que Es Chimbala que está cantando Cuando tú escuchas fulano Tú sabes que es fulano ¿Entiendes? ¿Chimbala qué quiere decir? Chimbala es Un hombre que nació En el barrio en verdad O sea Eso no fue algo De que Un hombre De que Que los estudió O sea Antes de ser famoso ¿Te decían Chimbala? Claro Eso no fue un hombre De que se buscó De que Vamos a durar tres semanas Busqué un apodo Pues me llaman como artista Eso fue un hombre Que nació ahí En el barrio Ahí Usted se va a quedar así Me quedé así Normal Porque yo también Era muy juguetón Me gustaba mucho jugar Con pistola de juguete Que tenían la bolita Y como a veces Por la economía Un hombre Compraba la bolita Siempre me veían Con la cabeza para abajo Buscando la bolita Que nos regalábamos Con los otros muchachos Y siempre estaba Como en falta de eso Y de ahí nació Ese apodo Entre los mismos Amigos del barrio Tú sabes Y me quedé así Como chimbala Podemos decirle Que tú y el alfa Son los principales Representantes Hoy día De la música urbana Dominicana Sí O sea Todo el mundo Nos mira así En verdad Nosotros venimos Desde cero ¿Cómo se llevan ustedes? Desde antes De nosotros ser famosos Nosotros éramos amigos ¿Y siguen siendo amigos? Le producí a música Claro Bueno colaboraron Con Nati Natacha Sí Nosotros hablábamos Siempre Estamos O sea En eso La última vez Nos sentamos Hace como tres meses Tres o dos meses Creo que fue Que nos vimos personal Y estábamos tocando Este tema De cuando nosotros empezamos Incluso hay videos Ahí en las redes De cuando nosotros Cuando nosotros estábamos Era Frenando en el aro En pura olla En la llanta Allá abajo Es lo último Y en verdad Comiendo sin grasa Comiendo sin grasa Y sin nada Sin hueso ni nada Comiendo de lo que aparezca Pero gracias a Dios Mira donde estamos Hemos llegado lejos los dos Y somos los dos Que estamos llevando El dembo Donde tiene que ir ¿Te gustan las cadenas? Mucho Yo vi que Una cadena que te estaba regalando 50 cents ¿Eso fue bulto? ¿O fue real? No, no, no Lo que pasa es que 50 cents Compra En la misma joyería Que yo también compro Y ese día Nos conocimos personal Ya habíamos hablado Por videocámara O sea, ha habido llamadas Y Concedimos ese día De que El mismo día Que yo estaba en Nueva York Que yo iba para allá Ese mismo día También él iba Y fue concedimos por el teléfono 10 millones de dólares Cuesta esa cadena Que tenía Te prestó 50 cents 50 cents No, no Eran como Dos millones Por ahí de dólares Más o menos Creo que costaba La cadena que él tenía Y te la pusiste Te tomaste el video Y te la quitaste Porque él vio la mía También Y cuando él vio la mía Él dijo Wow, pero la tuya es grande También ¿Y la tuya cuánto cuesta? Te puedes saber Un par de pesos Por ahí Pero la de él Cuando él vio la mía Dijo Pero la tuya es grande También Pero eso es oro real Y diamante real Porque hay muchos No, es la más chiquita Ah, ok Esa es la más pequeña Porque tú sabes que A la otra Al pesar tanto No voy a estar Caminando entre todo el mundo Pero tiene un billete full En prendas costosas Y en carro también Claro ¿Cuántos vehículos lo tiene? El McLaren El que conozco, blanco No No Yo tengo ahora El 720 Que lo puse verde Y la Lamborghini Y hay una cadena La cadena blanca ¿Y qué tú tenías Cuando estabas allá Antes de ser famoso En Villa Meya? Yo Yo no tenía Ni una bicicleta Nada El 911 Los dos pies Tenías un Dodge El 11 Dodge patitas Y andaba Que era lástima Que daba En verdad Pero gracias a Dios Estamos aquí O sea Como dice el refrán Un día estamos aquí Mañana no sabemos Chimbala Si tu papá Estuviera vivo Y viera todo Lo que tú has logrado ¿Qué dirías? Mi papá Estuviera orgulloso Porque Uno de los sueños De él Era haberme Alcanzado Mis sueños Porque cuando Él murió Yo estaba muy Muy joven O sea Yo tenía Era como 15 años ¿De qué murió Él? Él murió De un tumor Tuvo un accidente En Nueva York Y de ese accidente Como que eso Le revivió Ese tumor Que él tenía Porque tampoco Sabía Que tenía Esa enfermedad A través De ese golpe Él fue al médico Hasta que Se lo descubrieron ¿Y tu mamá Qué dices Del éxito Que tú has logrado? Bien Bien Mi mamá Es súper contenta Mi mamá Es una mujer Que no pierde La esencia De ella Por más Que yo he tratado De que Ella siempre está Como en su esquina Pero con sus amigas No sale del barrio Tú tienes que Sacarla Con una patrulla De ahí Para tú sacarla De allá O sea Ya ella no vive allá Pero O sea Para tú sacarla De ese ambiente De que no vaya Eso es difícil A ella le gusta Hacer su cora Allá También tú eres muy Muy exigente Con tu vestuario O sea Tú eres muy piqui Para vestir Y tienes un estilo Muy particular Soy medio Niñito En ese Me gusta siempre Como andar limpiecito Desde antes Yo sé quién soy Me gusta siempre Como Tú sabes ¿Y te hacen la ropa La medida? ¿Qué medida? Yo me la compro Y ya Digo Sé que me gusta Y si veo Que me quedo Un ching apretadito Chiquito Digo ¿Cómo que más otro Sabe? Más grande Los pantalones Digo Vamos a truquearlos Digo Me los subo A mitad de la rodilla Para arriba Y la mitad Para abajo Digo Ah no Está muy largo Vamos a darle Tres ruedas Para adentro Ahora Para abajo Hasta que quedo Y bien O sea Como tú dices Que bien Así mismo Que bien Sinbala ¿A ti te hacían bullying En la escuela? Quizá por tu estatura No No En verdad En verdad No Nunca tuve Bullying Además Yo era Como decimos ayer República Dominicana Yo era muy guapo Yo peleaba con cualquiera A mí el que me miraba más Yo Me parecía una cacata Que le volaba a una gente De una Yo dije ¿A quién tú me estás mirando más? Vamos a pelear O sea O sea No sé Nunca tuve esa Esa Ese era el viejo hombre Porque hoy día Eres muy tranquilo Ahora sí Claro Tengo que ser tranquilo Por obligación Y ahora mismo Cualquier persona Que me rodea Es así Que hay que mirarlo Entonces yo digo No espérate Hay problemas ahora Antes cuando uno era más joven Uno se movía más rápido Porque ya uno estaba Medio viejito Ya uno está como que Oye, espérate Un trompón mío Es de un niño chiquito Y ya delante de un gran En verdad ¿Qué consejo tú le das A esos jóvenes En República Dominicana Que son muchos Que ven su futuro Quizás no en la escuela Sino en la música Que es una puerta, ¿no? Para lograr Falar mi fortuna Mira La música no es tan fácil Te lo digo porque Yo tengo 12 años Para 13 años ya En este negocio Y no ha sido fácil O sea, esto es disciplina Mucho amor Confiar mucho en Dios Quitarse de los malos pasos Quitarse del amigo Que nunca ha alcanzado nada Porque tú siempre Tú siempre tienes Un amigo Que es el que se la sabe toda Se la sabe toda Pero nunca ha llegado a nada Es el que te dice No, es azul Pero tú no has pintado ni verde Para tú decirme que es azul O sea, pero Te quieren decir que ayudas Pero te desayudan Porque tienen otras ideas Que no aportan Que tú puedas alcanzar Lo que tú quieres Porque siempre están Como por otra dirección Te sacan de lo que te gusta Te llevan a otra vaina Ah, no Mira, vamos a hacerlo mal hecho Vámonos para allí Si tú no tienes dedicación Y concentración Tú nunca lo vas a alcanzar Si soltaste la escuela Díganos Yo voy a soltar la escuela Porque la música No, no La escuela es más importante Que la música en el momento Porque por lo menos Tú estás estudiando Tú vas a tener una profesión Tú vas a llegar a trabajar De lo que tú estás estudiando Pero la música Tú estás adivinando La música adivinando Que tú estás Esto es a suerte o verdad Esto es Si te tiraste Te tiraste Pero si tú estás en la escuela Por lo menos Tú estás agarrado Es mejor 50% de algo Que 100% de nada Y con la escuela Tú por lo menos Tienes un 50% Que tú dices Bueno, si yo no llegué Por lo menos Yo voy a hacer Hasta reparar computadora Pero algo voy a llegar Bueno, Chimbala Gracias por darnos La oportunidad De conocerte un poco más En esta entrevista Gracias, gracias Ustedes saben Qué bien Yo he sido muy fanático De tuyo, en verdad Bueno, componga un dembow Con el qué bien Qué bien, qué bien Qué bien, qué bien Me gusta Miami Qué bien Me gusta Santo Domingo Qué bien Me gusta Villamella Qué bien Pero no como chucharrón No Pero no como chucharrón No